hola amigos forjadores buenos días qué tal cómo están espero que estéis todos bien un saludo para todos y estamos aquí una vez más con un nuevo modelo nuevo he estado aquí ahora diseñándolo en borrador como se dice en lápiz para poder ir borrando ir corrigiendo y luego pues ya marcar y dejar las líneas definitivas ahora lo hemos hecho al borrador ahora estamos aquí que le vamos a pasar lo definitivo a ver qué es lo que queda que es lo que quitamos y al final el fondo que es la base lo que nos va a quedar en teoría esto es para un portadela un portadela a ver qué tal se nos ve qué tal nos quedan y nada aquí he hecho muchas rayas no sé si se ve no sé qué modelo loco quede estos son rayas que voy haciendo y veo lo que me va quedando y sigo haciendo rayas borro borro y trato de que me quede todo bien casi 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 a la medida y luego dejo la figura definitiva y miro bien qué trozo qué pieza tengo que sacar y por eso primero marco con lápiz y una vez que tengo marcado con lápiz veo que la figura es bonita y que queda bien y que puedo sacar ciertos trozos para que se vea una figura guapa pues lo marco le pasó un rotulador el cual este cuando ya lo paso aquí no una vez que está ya marcada la figura no sale no hay como borrarlo entonces quedaría la pieza muy con muchas rayas y no me gusta porque se ve feo y además pues si la pintos se desaparecen pero no me gusta pintar el coco porque pierde la gracia del coco ya no sería un coco sería una pieza más pintada y no 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 me agrada me gusta dejarla tal cual que se vea la corteza y que se sepa pues que es un coco y nada y ahora voy a ver aquí a marcar ya definitivamente que mismo que es lo que nos queda y que es lo que tengo que sacar marcar bien la pieza pues si una vez que la tenga ya bien marcada pues y eso ya empezaré a cortar y veremos la pieza definitiva que nos queda ok ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.